Vamos a conocer cómo puedes agregar métodos de pago para tus tiendas. Dirígete a la sección de configuración y da clic en la opción integración de pagos. Aquí podrás ver a manera de listado los métodos de pago que tienes agregados para tus tiendas. Si ya has agregado un método de pago, lo primero que vemos es un nombre de referencia, que es el nombre que pusiste al agregar tu método. También nos muestra el tipo de método utilizado. En la columna de público, podemos desactivar o activar el método de pago. Esto quiere decir que si está activo, se verá visible en tu tienda. Si está desactivado, no será visible para tus clientes y no podrán utilizar este método para pagar. Por último tenemos la columna de acciones. Si deseas realizar algún cambio, alguno de los métodos que has creado, da clic en el icono editar. Te abrirá una ventana donde podrás modificar lo que sea necesario. También tienes la opción de eliminar un método de pago. Simplemente da clic en el icono bote de basura y confirma la acción. En caso contrario, da clic en cancelar. Si deseas agregar un nuevo método de pago o es la primera vez que agregas uno, simplemente da clic en el botón verde agregar método y se abrirá una nueva ventana. Selecciona el método de pago que deseas configurar, introduce los datos y da clic en el botón guardar. Desde esta sección podrás administrar todos los métodos de pago que hayas agregado para tus tiendas.